Con las dificultades de casos, sin duda, tratando de hacer lo máximo posible para proteger a la gente. También siguiendo la normativa, digamos, recomendable en estos casos. ¿Qué es lo que han diseñado? ¿A partir de qué hora comenzó a trabajar la gente? ¿Han tenido que hacer algún desdoblamiento en cuanto a la capacidad de gente en la planta? Sí, totalmente. Bueno, estuvimos trabajando desde que supimos que salió oficializado en el boletín oficial. El viernes tuvimos un par de reuniones acá internas, tratando de ver cómo organizarnos para proteger a la gente en función de lo que estaban en distintos protocolos que estaban dando vueltas y existentes. Nos ceñimos bastante al protocolo que hizo la CAF, la cámara que nos nuclea. Y bueno, hemos diseñado distintos barrios de ingreso y salida de la gente. Realmente hemos tratado de organizar los turnos para que no haya gente demasiado próxima una con la otra. Hemos tomado la decisión de tomar la temperatura de toda la gente que ingresa a la planta en el momento de ingreso. Tenemos turnos que empiezan a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 7 y a las 7 y 30 para tratar de tener a toda la gente en el proceso de control de temperatura y tener una forma ordenada de ingreso justamente para que haya la menor concentración de gente posible. Y dentro de la planta también nos hemos organizado para tratar de mantener la distancia mínima de la gente. en algunos casos, en algunas oficinas donde hay mucha proximidad de gente, hemos tratado de reorganizarlo. Estamos en ese proceso todavía. Bien. Después elementos de protección y demás. Eso le iba a preguntar, indudablemente, que también es una cuestión que seguramente abundará, ¿no? Todos los elementos de protección particular de cada uno de los trabajadores. Exactamente, en todos los casos estamos usando barbijo, digamos, estamos tratando no solamente en este momento de abundar en medidas para después ir viendo a ver qué es lo más conveniente en cada uno de los sectores, la resistencia de alcohol en gel para la limpieza individual de las personas o, digamos, las mezclas de alcohol disuelto en agua también para la limpieza de espacios y demás. Entonces, básicamente eso es lo que estamos trabajando. Y después también incrementando las limpiezas de los sectores con la gente de limpieza de la planta y particularmente un giro adentro de la planta de personal liderado por los médicos de planta haciendo un giro permanente viendo la existencia de los elementos de limpieza y ácido. La verdad que, agradeciendo el personal, ha habido una asistencia importante. Obviamente que tenemos, nosotros, digamos, en este momento tenemos 50 personas que no pueden venir porque son personal de riesgo, por encima de 60 años, con enfermedades pulmonares, cardiopatía, diabetes y demás. Tenemos 50 personas que no pueden venir. Pero, digamos, afortunadamente estamos empezando. Lógicamente, después de tantos días es bastante difícil prender la rueda hasta que funcione correctamente. Sobre todo el tema de movimiento con proveedores y demás. Estamos tratando de ver cómo tratar de fortalecer la posibilidad de que algunos proveedores que no son directamente agro tengan la posibilidad de trabajarnos también. Hoy no tenemos ese problema porque algo tenemos de stock, pero vendrá en los próximos días. Entonces estamos tratando de analizar eso. Pero espero que, la verdad, podamos movernos protegiendo a la gente y no teniendo inconvenientes, que es el principal aspecto que estamos tratando de defender en este recomienzo, ¿no es cierto? Con el mayor cuidado posible y tratando de ver cómo hacemos para proteger básicamente a la gente.